Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta nueva semana aquí y a su programa Vivir en tu Cocina. ¿Qué les parece el trabajo que les hemos preparado para estos días? Hoy tenemos el pollo de mi casa, un pollo que les va a gustar muchísimo. Por cierto, hoy tenemos el horno que ya está precalentado, listo. Es un pollo al horno. Mañana tenemos la ensalada de la pradera. Me encanta la combinación de ensalada de papa con repollo. Miren qué rica que van a quedar estas dos ensaladas que las servimos juntas. El miércoles vamos a hacer una receta sin carne. Vamos a preparar la lasaña de vegetales, deliciosa. Las tajadas de berenjena a lo largo y más vegetales y salsita de tomate, que es cierto, bueno, ni les cuento. El jueves, ¿qué le parece una calota melocotón? Es un postre familiar. Y el viernes terminamos con unos riquísimos frijolitos campestres. Así que esta es nuestra propuesta. Está bien sabrosa, ¿verdad? Bueno, aquí estoy lista para iniciar con el pollo de mi casa, pero veamos primero el premio. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio, esta netbook tan útil puede ser suya. Se llama ahora al 908-00-2020. Recuerden, 908-00-2020. Haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador. Les cuento que esta receta la presenta para ustedes el sabrosador de pollo completo NOR. Importantísimo. Bueno, aquí tengo tres pechugas de pollo sin la piel. Las partimos por la mitad. Las extendí un poco, poniéndoles dos trozos de plástico y golpeándolas ligeramente. No es que tienen que aplanarlas como milanesas, no, pero tampoco que queden muy gruesas. Así están bien. Son tres pechugas. Al partirlos por la mitad vamos a tener seis porciones. Como les digo, las vamos a llevar al horno. Lo rico es que vamos a hacer este pollo con mucho sabor y hacemos unos gajos de papa para hornear todo junto y tener al almuerzo de una vez o la cena. Todo sale junto, aprovechando el mismo tiempo de horneo. Este pollo tenemos que tenerlo unas dos horas antes en esta mezcla, que sería media taza de leche evaporada, que vamos a mezclar con salsa de soya. Tres cucharadas de salsa de soya. Una cucharada de mostaza, gelmas. Mezclamos. Y también voy a poner una cucharadita de ajo triturado. Aquí vamos a dejar las pechugas, como les dije, preferiblemente unas dos horas. Así las dejamos en refrigeración. Muy bien. Yo les recomiendo que en la receta, si están anotando, pongan primero pechugas o pollo. Dejan un espacio para que pongan papas, porque voy a adelantar un pasito de las papas, tan solo las voy a poner a hervir. Estas papas al horno, los ricos que las hervimos un poquito antes, entonces van a estar muy rápido en el horno, ¿verdad? Entonces tengo aquí ajo hirviendo. Aquí tengo un kilo de papas cortadas en ajo con todo y cáscara. Y no las tienen que suavizar del todo, sino apenas pasarlas por el agua, que todavía queden un poquito duritas, no suaves del todo, porque si no se las despedazan. Para poder pasarlas después por los vegetales, perdón, por el aceite con las especias. Y las colocamos en una cazoleja. Entonces ponemos el pollo, cuando ya lo terminemos de preparar en un Pyrex, las papas en una cazoleja y así llevamos todo al horno. Les dije que dejaran espacio para que no se confundan. Entonces cuando ponen papas o gajos de papas, ponen un kilo de papas cortadas en gajo y después les doy los ingredientes de las papas. Entonces como les dije, tan solo un hervorcito. Y listo. Ya tenemos adelantada la receta, nos vamos a una pausa para venir a preparar esta otra parte, que es la mezcla por la que vamos a pasar las pechugas. Recaso y regresamos. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio. Esta netbook tan útil puede ser suya. Se llama ahora al 900-800-2020. Recuerden, 900-800-2020. Haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu cocina, entre usted y yo, con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día, para hacerle más práctico el placer de comer y por supuesto más grato. Lo conseguirá en las principales librerías del país y supermercados. Recuerden que estamos preparando las pechugas de la casa, ya que aquí las teníamos en la preparación, es importante que se tomen bastante de esto. Aquí vamos a hacer en este plato extendido la mezcla de 3 cuartos de taza de polvo de pan. Vamos a ponerle a este polvo de pan un sobre de sabrosador de pollo completo nor, que ya viene con ajo y cebolla, ¿verdad? Importantísimo que sea nor. Le voy a poner también páprica, una cucharadita de páprica. Pimienta, un poquito de pimienta, un cuarto de cucharadita. Y tengo queso parmesano. Voy a poner un cuarto de taza de queso parmesano. Mezclamos. Y ahora, tenemos un párex, puede ser rectángulo grande o bien esto ovalado, el que ustedes prefieran que sea grande. Entonces, cogemos cada porción de pollo y la pasamos por esta mezcla. Que quede bien cubierta la mezcla. La colocamos en el párex. ¿Ven qué rico? ¿Ven qué rico? ¿Qué les parece si vamos a una pizca de motivación mientras yo termino de rebosar nuestras pechugas. Nadie necesita tanto una sonrisa como quienes no tienen ninguna que ofrecer. Una sonrisa es una luz en la ventana del alma que indica que el corazón está en casa. Aunque hay cientos de idiomas en el mundo, una sonrisa les habla a todos. Ya las papas están. Las vamos a ir escurriendo. Y las colocamos en una cazoleja que pueda ir al horno. Ustedes van a calcular el tamaño del horno de ustedes para que les quepa el pollo y las papas. Las papas también las pueden hacer en un párex. Así las vamos poniendo. Ahora Venimos por acá. En un tazón voy a hacer una mezcla de aceite de oliva G-Sensat, páprica, ajo, sal, pimienta, orégano y perejil. Y vamos a ponérselas a las papitas para llevarlas al horno. Voy a poner tres cucharadas de aceite de oliva G-Sensat en el tazón. Ponemos dos cucharaditas, voy a abrirlo mejor, de páprica. Vamos a poner una cucharadita de orégano. Aquí tengo ajo picado. También ponemos una cucharadita. Una cucharadita de sal. Pimienta negra. Media cucharadita de pimienta negra puede ser. Revolvemos. Y esta mezclita se la vamos a poner así encima de las papas. Perfecto. Yo me voy a quedar haciendo esto. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio. Esta netbook tan útil puede ser suya. Se llama ahora al 908-00-2020. Recuerden, 908-00-2020. Haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador. Me encanta cocinar tomándome mi cafecito y con la máquina Nescafé Dolce Gusto puedo preparar cinco sabores diferentes de café. Capuchino, espreso, latte, mocaquino, rongo, en fin. Sencillísimo. Y tan solo preparo mi tacita. Pongo en la maquinita. Voy a tomarme un espreso. Pongo por acá. Pongo la tacita. Enciendo. Aquí me van a guiar cuántas rayitas se necesitan. Depende del café que voy a preparar. Presiono, presiono y tengo mi cafecito recién chorreado. Delicioso. Recuerden, estas maquinitas ustedes las consiguen en los principales establecimientos y también los diferentes tipos de café. Nescafé Dolce Gusto. Una delicia de café recién hecho. Delicioso. Bueno, ahora vamos a hacer la salta. La marinada lo desechamos, ¿verdad? Porque ya eso no lo podemos utilizar. Entonces vamos a poner en una ollita Una cucharadita de aceite Y vamos a saltear Una cucharadita de ajo triturado Ahora En el resto de la lata de leche evaporada Porque recuerden Que usamos media taza Para Las pechugas, ¿verdad? Entonces en el resto Que es como una media taza más Un poquito más Disolvemos Una cucharada De fécula de maíz Maicena Es apenas como para Acompañar Las papas si quisieran, ¿verdad? Y ponemos Una cucharada De salsa de soya Ahora Lo ponemos aquí con el ajo Y agregamos Media taza de caldo de pollo Y ahora revolvemos Hasta que comience A hervir Amigos, recuerden Que nuestra gira Walmart Viviana La iniciamos El primer Fin de semana De febrero En febrero Vamos a tener dos El primer fin de semana Y el último Y luego ya marzo Abril Todos los meses Si Dios nos lo permite Vamos a estar encontrándonos Cada mes En un Walmart diferente Ahorita les voy a dar Las fechas Que todavía no las hemos decidido Pero ya estamos en eso Cuando estén listas Se las doy completas Para que Nos acompañen Es importantísimo Que nos acompañen En esas giras Que tanto lo disfrutamos Muy bien Ya casi salen Nuestro pollito Y nuestras papas Del horno Así que Vamos a una pausa Muy breve Para venir A servirlo Y para esta semana Tenemos este Maravilloso premio Esta netbook Tan útil Puede ser suya Si llama ahora Al 900-800-2020 Recuerden 900-800-2020 Haga su llamada Ahora mismo Y pronto Estaremos dando El nombre del ganador ¡Suscríbete al canal! Termatología Doctor Eric Rojas Blanco El secreto De su belleza Ya casi sale El pollo Y las papas Del horno Voy a servir La salsita En este tazón Para poner en el centro Aquí tengo el platón Listo Para poner las pechugas Con las papas La salsita En el centro Y servimos Ya va a salir Mientras tanto Aprovechemos el tiempo Y vamos a revisar Los ingredientes Con Walmart El éxito Y el sabor De una receta Depende de los ingredientes Por eso Yo recomiendo Utilizar los productos Más frescos Y de mejor calidad Eso lo consigo En Walmart Que además Me ofrece Una variedad única Lo que me permite Tener siempre Un toque nuevo En mis recetas Los invito a darles Un sabor especial A sus comidas Con Walmart Para el pollo De mi casa Vamos a necesitar Primero para las pechugas Serían Tres pechugas grandes Sin piel Media taza De leche evaporada Tres cucharadas De salsa de soya Una cucharada De mostaza Hellmann's Una cucharadita De ajo picado Tres cuartos De taza De polvo de pan Un sobre De sabrosador De pollo Completo honor Una cucharadita De páprica Un cuarto De cucharadita De pimienta Y un cuarto De taza De queso parmesano Luego Para las papas Necesitamos Un kilo de papas Tres cucharadas De aceite de oliva Gesensat Dos cucharaditas De páprica Una cucharadita De orégano Una cucharadita De ajo Una cucharadita De sal Media cucharadita De pimienta negra Tres cucharadas De perejil Picado Para la salsita Necesitamos Una cucharadita De aceite Una cucharadita De ajo Media taza De leche evaporada Una cucharada De fécula De maíz maicena Una cucharada De salsa De soya Y media taza De caldo De pollo Bueno y vean Ya salieron Las papas Del horno Vean que delicia Como están Yo les di vueltas Como a la mitad Del tiempo Voy a apagar El horno Y también Las pechugas Quedan súper jugosas Vamos a servir así Y ahora sí Vámonos a nuestra mesa Bueno y aquí Les regalo Esta deliciosa receta Vean que lindo Que se ve este platón Así presentado Y van a ver Que todo el mundo Va a quedar encantado Y vieron que fácil De preparar Nos podemos lucir Sin necesidad De complicarnos ¿Verdad? Bueno veamos Nuestro calendario Culinario Porque para mañana Martes Tenemos La ensalada De la pradera Una ensalada Espectacular Riquísima Como les dije Vamos a combinar Ensalada de papa Y un repollito Va a quedar de lo mejor Los espero Con esta novedosa receta Se cuidan mucho Que Dios los bendiga Y hasta mañana Y para esta semana Tenemos este Maravilloso premio Esta netbook Tan útil Puede ser suya Si llama ahora Al 900 800 2020 Recuerden 900 800 2020 Haga su llamada Ahora mismo Y pronto Estaremos dando El nombre del ganador El nombre del ganador Hola amigos ¿Cómo están? Y para esta semana En su programa Viviana en tu cocina Vamos a compartir Recetas como estas Pollo de mi casa Espectacular Este pollito Con gajos de papa Ensalada de la pradera Lasaña de vegetales Carlota de melocotones Y frijoles campestres Recuerden Viviana en tu cocina A las 10 de la mañana En Teletica Canal 7 Los esperamos